¿Recordáis aquella canción que decía? ¿Recordáis? 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 Y ahí me quedo. En Gran Peré. Hemos tenido grandes artistas aquí en nuestro país. La verdad que sí. Bueno, pero sabéis que si queréis la partitura la podéis pedir suerte a partir de SAI, los libros de 17, de 30, de 50 y de 100. Como siempre será un placer atenderos para todos los asuntos. Seguimos con la guitarra, esta maravillosa guitarra artesana que trae, bueno, pues nada, ha sido un placer.